Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, pues si, Emilio y Apio salvaron a Nicola por chelar, pero ustedes se preguntarán, ¿qué, cómo, cuándo, dónde? Pues es muy sencillo, recordemos que ya lo habían dicho en la suite y yo pensé que no se podía decir, pero ya después descubrí que sí, que entre ellos dos si no estaba Wendy, si lo podían hacer, yo pensé que solamente en el confesionario, porque evidentemente la jefa sí los llamó para que también tuvieran como un minuto o dos minutos para decidir, pero ellos ya lo tenían todo concreto. Después de esto, sacaron el discurso que ya también habían dicho, diciendo lo siguiente, empezó Apio, pues aquí hay personas que me quieren salvar a mí o hay simplemente algunas que me salvarían, refiriéndose a los que están nominados. Y Emilio dijo lo mismo, yo sé que también hay personas que me salvarían a mí, pero solo hay una persona la cual preferiría salvarnos a los dos y él estar eliminado que no salvarnos otra cosa. Les quiso decir a los demás que pues no eran del team infierno ya, para que se escuchara más lindo, más genial y más simple, pero esto fue para solo decir que salvaban a Nicola y todos como de ¡ay, qué lindos! Pero era evidente, Puro tenía un infierno y hicieron la señal de los cuernitos destructivos para eliminar obviamente a Paul, el traidor, o al menos en lo que se va a ver ahorita en la plática que estaban teniendo en ciertas situaciones. Así que Apio y obviamente Emilio salvaron a Nicola, dejándolo otra semana más. Ahora, recordemos que Apio ya había tenido la oportunidad de salvar a Nicola y salvó a Poncho, iniciando la unión en Fenerate. Pero al final de cuentas así son las cosas, pero dime tú, ¿qué piensas al respecto? Yo me empezaría mucho a suscribir, a compartir, a darle like, para tener todavía más contenido de la Casa de los Famosos México. No olviden que esto estará súper genial, chau chau.